más y oportuna en Agenda al Día punto net. Una hora con todo el acontecer local, nacional, e internacional. Agenda al Día punto net. Denuncias, noticias, entrevistas, y temas de actualidad. En Agenda al Día punto net. Escúchenos a través de mil cuarenta a él. La Voz del Norte. O síguenos en Facebook. Agenda al Día punto net. Para mantenerse bien informado. Dirige Julio César de Guela Núñez. Ocho y tres minutos de la mañana damos la cordial bienvenida a todos los oyentes de Agenda al Día punto net. De hoy jueves veinticinco de mayo del año dos mil diecisiete. Eh saludamos a acá Frankin Polentino, Armando Rodríguez, Elía Gerardo Gómez Omaña, Nelson Ramírez Pérez Cruz, su amigo de siempre, Julio César Peñuela Núñez, y tenemos invitado especial al director de envías en el norte de Santander, al ingeniero Jesús Edgardo Vergel, que ya se encuentra acá en la mesa de trabajo. Nos regaló unos minutos, vamos unos quince, veinte minutos acá, ingeniero. Le agradecemos a usted. Ingeniero, usted es Vergel qué? Vergel López. Para no dejarlo como hijo natural, Vergel López, muy bien. Bueno, a ver, ingeniero, a los que vinimos, dijo un amigo mío, estamos visitando ahorita la obra de precisamente el puente Benito Hernández, que queda acá. En San Rafael. En San Rafael, una obra que está bastante avanzada, ingeniero, usted técnicamente, necesitamos que nos la explique, los oyentes, una o dos llamadas solamente vamos a recibir porque no tienen suficiente tiempo, y el ingeniero, y más bien. No, tienen una agenda apretada, no entiende. Más adelante, más adelante lo tenemos con más, con más calma. Ingeniero, buenos días. Buenos días, Julio César, a usted, a todo su equipo de trabajo, un cordial saludo, y por supuesto, para todos los oyentes, muy complacido de estar aquí, en la voz del norte. Bueno, ingeniero, hablemos precisamente de la obra del Benito Hernández, que es el puente como se denomina originalmente. Julio César, este es otro de los grandes proyectos que el Instituto Nacional de Vías le regala a la ciudad de Cúcuta. Recordemos que ya habíamos trabajado sobre la vía Panamericana, en una inversión de 10 mil millones de pesos, donde se recuperó ese corredor que se encontraba en mal estado. Luego hicimos el intercambiador vial de Atalaya, en conjunto con la gobernación de Norte de Santander, en un trabajo del gobernador de la época, el doctor Edgar Díaz. Eso fue una obra de 40 mil millones de pesos, en las cuales el INVIA colocó las tres cuartas partes de ese importante proyecto, y ahora nos estamos vinculando con lo que tiene que ver el intercambiador vial Benito Hernández, o más conocido en la ciudad de Cúcuta, como la regoma del Dazo, la regoma de San Rafael. Esto es un proyecto que se trabaja en conjunto con la concesionaria San Simón. Hay una inversión en estos momentos total de 30 mil millones de pesos, pero que va a surtir unos trámites de recursos adicionales para poder mejorar el diseño inicial que teníamos. Ahí lo que se busca es darle una solución a la movilidad y una disminución a la accidentalidad. Eso es una intersección que tiene un alto flujo vehicular, que uno cuando pasa por ella de pronto no lo percibe, pero basta solo uno o dos minutos de pararse en frente de ella y ver el gran flujo vehicular que tiene este sector. Ahí la idea es construir un viaducto que eleve la avenida primera y la conecte con un nuevo puente que vamos a construir sobre el río Pamplonita, aguas arriba, paralelo al puente existente y conecte con la regoma de final del río en el municipio de los patios. Ese era el diseño inicial, sin embargo, nosotros lo discutimos con los distintos gremios de la ciudad, con la alcaldía de Cúcuta, y veíamos que el diseño en su parte de tránsito y parte geométrica se quedaba corto para las necesidades que tiene la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana, y por eso le solicitamos al contratista que nos planteara unas alternativas mucho más completas. Esas alternativas se están afinando y ahorita la próxima semana se estarán presentando a toda la comunidad en general. Es un paso elevado de la avenida primera, como les decía, que conecta con el nuevo puente sobre el río Pamplonita, debajo va a haber una glorieta que va a permitir todos los giros hacia la primera, hacia el batallón, hacia la Libertadores, pero que quienes van por la Libertadores en esa glorieta que va a ser deprimida, llega a un puente helicoidal para tomar y empalmar el puente que va a cruzar el río Pamplonita y que nos va a llevar hacia los patios, es decir, va a tener un paso elevado, una glorieta en deprimido y va a tener un intercambiador helicoidal para poder tomar el nuevo puente que se va a construir su río Pamplonita y es un diseño, la verdad, muy bonito y es un proyecto que lo requiere la ciudad de Cúcuta a la altura del área metropolitana de Cúcuta. Sí, señor, me lo está imaginando. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, doctor, con ese intercambiador o puente, el barrio Santa Clara no sufre ningún inconveniente? El barrio Santa Clara es el barrio que está del otro lado del río, en el lado del municipio de Los Patios, no sufre ninguna afectación, ahí hay que adquirir unos predios que son un salón comunal y que es una cancha de recreación. Eso es un trabajo que viene adelantando muy juiciosamente el señor alcalde de Los Patios, el doctor Diego, en conjunto con la concesionaria San Simón, quienes son los que van a adelantar la construcción del puente. Ya se han avanzado en negociaciones, ahí tenemos dificultades que el barrio no tiene la propiedad, ellos construyeron el salón comunal y la cancha, pero en terrenos de cesión, entonces no tienen una propiedad como para el Estado poder llegárselas a adquirir, pero digamos que ya se están buscando los mecanismos jurídicos para poder adquirir esos predios, pero el barrio como tal no tiene mayor afectación. O sea, el puente pasaría por encima. El puente pasa por lo que hoy es el salón comunal y la cancha y conecta con la redoma final del río, sí señor. O sea, hablando de predios, ¿hay colaboración de la gente? En el caso nuestro del Instituto Nacional de Vidas que vamos a hacer es el intercambiador como tal, hemos tenido una gran colaboración de la ciudadanía, una gran colaboración de los habitantes de del sector. En este momento de los dieciséis predios que se requieren, dos se negociaron con Migración Colombia, que es lo que hoy funciona Migración Colombia en lo que antes era el DAS, ese edificio se va a demoler para poder hacer uno de los uno de las orejas conectantes. Otros dos predios los aportó la alcaldía de Cúcuta, están valorados cerca de tres mil millones de pesos, fue un aporte importante del alcalde, el doctor César Roja, quien ha estado muy comprometido y de lleno con este proyecto y que la verdad que nos ha facilitado las cosas. Y hay tres predios más de los cuales ya firmamos escritura pública para un total de siete predios. Los otros predios se encuentran en estos momentos en aceptaciones de oferta, en alcances de las ofertas y estamos esperando que todos esos procesos se surtan para poder hacer escritura pública. En algunos de ellos hemos tenido inconvenientes no porque los propietarios no quieran vender o por lo que los propietarios no estén de acuerdo con el proyecto, sino porque tienen trámites pendientes como sucesiones o legalización de escrituras o pago de impuestos, todo este tema jurídico que se debe sanear para el estado poder adquirir los predios, pero la verdad que vamos cumpliendo el cronograma establecido con los tiempos que se habían programado inicialmente y esperamos que hacia junio del dos mil dieciocho podamos entregar este importante proyecto. Doctor, y el colegio Santo Ángel no dificulta? No, señor, no, no, no está dentro de dentro de los predios a adquirir, no está dentro de los predios a afectar. Solo se van a afectar unos predios que se encuentran ubicados entre el río y la avenida Libertadores, cuando en la margen derecha de la avenida Libertadores. O sea, las canchas que hay ahí abajo desaparecen, las canchas de minitejo, entonces eso desaparece. Sí, señor, todos esos predios ya están en unos adquiridos, otros en proceso de adquisición, todo lo que está entre el río y la avenida Libertadores, todo eso se va a comprar, y unos predios que ya nos entregó la alcaldía, vuelvo y les digo, en el tema de Ciudadela del Niño, y unos predios aledaños a la Ciudadela del Niño, esos también se van a adquirir, se van a demoler para poder hacer ahí el helicoidal que va a permitir subirse al nuevo puente. Y los otros predios son los de Migración Colombia, que como les digo, ya con ellos nosotros tenemos unos acuerdos, toda vez que ellos se trasladaron al CEDAC, en el CEDAC hoy funciona Migración Colombia y posteriormente se van a trasladar a las instalaciones del puente Tiendita, que las construyó el Instituto Nacional de Vías, que esa es otra gran obra que el INVIAS le aporta al departamento, el puente tiendita, son 64 millones de dólares que hoy por hoy están totalmente terminados, que desafortunadamente la situación de la frontera no es la mejor, que tenemos un cierre de frontera, pero que nosotros creemos que esa situación tiene que mejorar, que Colombia y Venezuela van a ser vecinos toda la vida y que, digamos, los gobiernos pasan, pero la región tiene la necesidad de fortalecerse, ese yo creo que es el mejor paso fronterizo que tiene Colombia en todas su frontera, y yo creo que es casi uno de los mejores de Latinoamérica, según los expertos que han venido a visitarlo. Bueno, doctor Jesús Jergardo Vergén López, dicen los entendidos en materia urbanística y en materia de viabilidad, que a INVIAS le corresponden las vías nacionales, ¿qué vías le corresponden exactamente a INVIAS? ¿y cuál es la jurisdicción de San Simón? ¿viene de dónde y va hasta dónde? La jurisdicción de San Simón, porque en materia de responsabilidades dicen, bueno, San Simón, ¿dónde viene desarrollando su labor? Y INVIAS, ¿cuál es la custodia de qué puente, de qué vías en la ciudad de Cúcuta? Mire, el Instituto Nacional de Vías en el departamento norte de Santander tiene las siguientes vías, la vía Ocaña-Sardinata-Elzulia. Delzulia hacia Cúcuta pertenece a la concesión San Simón. Nosotros tenemos Cúcuta-Puerto Santander, tenemos Cúcuta-San Faustino, tenemos Pamplona-Citagá-Presidente y tenemos la vía La Lejía-Zaravena pasando por los departamentos de norte de Santander-Boyacá hasta llegar a la Arauca. Esas son las vías que son competencia del Instituto Nacional de Vías y se me olvidaba mencionar la vía que desde el Zulia va hacia el municipio de San Cayetano y el anillo vial oriental de Cúcuta, que es un anillo vial en doble calzada. Eso es la competencia que tiene el Instituto Nacional de Vías en el norte de Santander. Dentro de la concesión San Simón, que fue entregada en el año 2007, tiene la construcción del anillo vial occidental a una calzada que ya se terminó. Tenía dentro de sus proyectos la construcción del puente sobre el río Pamplonita en el Benito Hernández, que lo van a construir paralelamente con nosotros. La intersección de Rumichaca tienen la vía Cúcuta-Pamplona, pero es una figura curiosa. Ellos les entregaron la vía Cúcuta-Pamplona, pero la responsabilidad solo de mantenimiento rutinario, es decir, solo le hace rocería, solo le hace limpieza de alcantarillas, solo le hace limpieza de cunetas, pero lo demás no es responsabilidad. La vía Cúcuta-Pamplona no es responsabilidad de ellos. ¿Por qué lo concesionaron así? No les sabría decir. Es una mala figura concesionada. Lo que tengo entendido es que el modelo financiero se desarmó en el momento en que los peajes se corrieron de sitio, en el momento en que pusieron a pagar los peajes solo en un sentido, en que bajaron la tarifa de 5.000 a 2.000 pesos, en el que dijeron que los vehículos de servicio público no pagaban, y pues se termina de desordenar esa ecuación financiera cuando se cierra la frontera, porque el flujo que entraba por los dos peajes, tanto de la Parada como de la Ectobal, pues era representativo en el momento en que la frontera estuviera abierta. Esa ecuación económica que se desajusta, es lo que está afectando hoy la concesión San Simón, y recordemos que esas concesiones de los gobiernos pasados eran unas concesiones en las que le dan más prebendas a los contratistas que al mismo Estado. Hoy por hoy, en las concesiones 4G que son mejores diseñadas, los riesgos, los riesgos los asume la concesión, no los asume el Estado. En ese modelo de concesión San Simón, ahí casi que los riesgos son más del Estado que del mismo concesionario. El 90%, esa era una de las críticas que nosotros le hacíamos, que los riesgos los asume la municipalidad, el ente territorial y la plata que la llevan los concesionarios. Sí, yo pienso que fue una mala estructuración de la concesionaria San Simón. No quiero hacer aquí ni defensor de la empresa o de la concesionaria San Simón, pero una de mis preocupaciones cuando llegué a la dirección del INVI hace ya casi 6 años, era toda esta crítica que se presentaba por parte de la comunidad de la concesionaria San Simón y me puse a leer el convenio en el que el INVI le entregaba a la concesión San Simón todas esas vías y todos los proyectos que estaban incluidos dentro de la concesión y es donde uno empieza a entender la letra menuda y es que a la concesión la gente cree que tiene muchas responsabilidades, pero que contractualmente no las tiene, entonces no las ejecutan. Por eso en el puente Mariano Espina Pérez siempre criticaban que San Simón se robaba la plata porque hacía un tapahuecos en el cambio de la loza y que a los 15, 20 días se dañaba, pero que San Simón lo hacía más como una responsabilidad social empresarial que como un compromiso contractual porque no lo hay, no lo hay. No tenían esa responsabilidad. Sí, cierto. Ingeniero, aquí me hace una pregunta un oyente, pero saludó primero a Oliver Peña Mandilla en Pamplona, el ingeniero nos está saludando, pero Jesús Orlando Vera Bayona en el barrio Guayamara pregunta y la vía a Tibú y sus puentes, ¿a quién le corresponde, ingeniero? Mire, la vía entre Astilleros y Tibú es una vía del orden departamental, es una vía secundaria, es decir, le corresponde a la gobernación de Norte de Santander. Sin embargo, el Invías también ha hecho importantes aportes a este corredor vial. Inicialmente en el año 2013, bajo la gobernación del doctor Edgar Díaz, hicimos un convenio de 10 mil millones de pesos con los cuales pavimentamos 6 kilómetros de vía. Hoy estamos ejecutando un proyecto con recursos inmediatamente del Invías, con contratrato de obra pública denominado el programa Vías para la Equidad, de 20 mil millones de pesos, con esos 20 mil millones de pesos hemos pavimentado 5 kilómetros, vamos a pavimentar 6 en total, el alcance son 6 kilómetros y la construcción de dos puentes, solo que llevamos 5 kilómetros de pavimento porque el otro kilómetro son los accesos o los aprochos de esos puentes que todavía no están terminados. Un puente es en el kilómetro 66, ahí cerca a la aduana, conocido como Cañón Ratón, y el otro es en el kilómetro 44, un puente que se conoce como con el nombre Ambato, que queda 2 kilómetros más adelante de petróleo. El de 66 ya está construida la loza, falta cerrar los accesos y pavimentar. El de kilómetro 44, iniciamos el proceso de pilotaje con una piloteadora especial, ya que la piloteadora que habíamos llevado inicialmente no dio la capacidad, teniendo en cuenta el nivel freático que se presenta en ese sector, pero digamos que en esos dos proyectos le ha aportado a la vía Astilleros-Tibú, sin ser de su competencia, más de 30 mil millones de pesos, y con los cuales se han pavimentado 12 kilómetros y se han construido dos puentes. Bueno, ingeniero, déjeme saludar primero a Ciro Díaz en la vía de Chichipa, eso es en Pamplona, por ahí, hermano, nos están, eso es bien lejos de Pamplona, nos están saludando, nos están escuchando. Cerca de la verueta y de la finca de los días. Doctor, desde el año anterior y este año, hablábamos de una posible puente paralelo ampliado al puente Mariano Espina Pérez. Hace días escuché al gobernador y manifestó que están en ese, pero yo escuchaba que ya estaba la plata, creo que eran 326 mil millones para la construcción del nuevo puente que unía a Cúcuta con el Zulia. ¿Qué pasó en esa situación? Venga, mire, tenemos tenemos que ser sinceros con la ciudadanía y tenemos que aclarar aclarar lo siguiente. El puente Mariano Espina Pérez es un puente que viene presentando problemas desde hace muchos años. No es que ni la concesionaria San Simón ni el INVIAS le hubiera prestado atención. Nosotros siempre hemos reclamado la construcción de ese puente, incluso nosotros en el año 2012 presentamos el puente Mariano Espina Pérez dentro del paquete de puentes que le presentamos al fondo de actación y que hoy están construidos. Son cinco viaductos en la vía Ocaña, es un puente sobre el río Pamplonita en la vía Cúcuta, Puerto Santander, es un nuevo puente en el sector de Puente López en la vía Chitagá. Sin embargo, dentro de ese paquete nos eliminaron el Mariano Espina Pérez porque el fondo tenía un argumento muy válido y es que ellos sólo atendían puentes que estuvieran afectados por la ola invernal y el Mariano Espina Pérez no estaba afectado por la ola invernal, sino lo que tenía era un cumplimiento de su vida útil, porque es un puente de casi 70 años de construcción. ¿70 o 100? Hablan de 70 años la historia en el que no tiene 70 y cuando ya era un niño ya estaba construido. Es que fue en el gobierno de Mariano Espina Pérez precisamente en los años 50, por eso se hablan de 70, de 68 años, cerca de 50, pero bueno, digamos esa no es la discusión. Sí, la discusión no es esa. El tema cuál es, como el fondo de adaptación ya no nos lo valida dentro de ese paquete de proyectos de puentes que le presentamos, entonces empezamos a solicitar una intervención especial en la construcción del nuevo puente Mariano Espina Pérez. ¿Qué hace la ANI, que es la responsable de ese tramo de entre el Zulia y Cúcuta? Dice, no se preocupen por el puente Mariano Espina Pérez porque está incluido entre la concesión Ocaña Cúcuta y se estructuró la concesión Ocaña Cúcuta con un valor de 1.8 billones de pesos con el que se hacía la variante en Ocaña, variante en Ábrego, variante en el Zulia, doble calzada entre Cúcuta y el Zulia incluyendo el puente Mariano Espina Pérez, es decir, habrían dos puentes, cada uno con dos carriles y la construcción de un túnel en el sector del Alto del Pozo. Esa concesión está estructurada y estaba presentada dentro de las cuatro B y cuando estaba a punto de ser aprobado ese proyecto en el CONFIS, pues viene toda esta crisis del petróleo mundial, cierto, y la afectación de las finanzas del país y nos dicen, solo se va a concesionar en Norte Santander, Cuestaoba Pamplona, que nos toca un tramo nosotros, cierto, que viene desde Bucaramanga, Cuestaoba Pamplona y Cúcuta Pamplona, la concesión de Ocaña por vigencia fiscal, no entra. Al caerse la concesión Ocaña Cúcuta, pues se cae el proyecto de construcción del Puente Mariano Ospina Pérez. El nuevo. El nuevo puente. Y luego, ¿qué viene? Luego viene un análisis de la concesionaria San Simón a través de sus especialistas en puentes y nos dice, ojo, que el puente tiene problemas estructurales, debemos limitar su carga. Nosotros trajimos nuestros especialistas del INVIAS, analizamos la situación y por eso del año pasado ese puente se restringió su carga máxima a 20 toneladas, incluido la carga y el vehículo. Y ahí vamos. Y de ahí surgió la necesidad de repotenciarlo para poder dar paso o nuevamente a carga de 52 toneladas. Y tan es que la concesionaria no tenía la responsabilidad del puente que la ANI le tocó adicionar el contrato a la concesión en 2.600 millones de pesos más para poder hacer esta repotenciación. Y ahí vamos. Pero venga y le aclaro lo que lo que manifestaba el señor gobernador, el doctor William Yamizar, que es totalmente válido y cierto. Hay una empresa privada que ha presentado una iniciativa a la ANI o está a punto de presentarla porque no tengo certeza si ya la presentó. Donde quieren que les entreguen en concesión el tramo Sardinata, el Zulia, Cúcuta. Ellos dicen que harían dentro de su concesión 13 puentes, el reemplazo de 13 puentes entre Sardinata y el Zulia, la variante del Zulia, la doble calzada Cúcuta del Zulia, incluyendo el puente Mariano Pina Pérez a doble calzada. Eso vale cerca de 300 mil millones de pesos en CAPEX y como otros 280 mil o 250 mil en OPEX. Una cosa es construcción, cuando les hablo de CAPEX, y OPEX es de operación. Entonces casi es un proyecto que vale como 600 o 700 mil millones de pesos, ahorita la verdad no acuerdo la cifra concreta, con solo 100% de financiación privada. Es decir, el Estado ahí no colocaría un peso. Eso sería muy bueno y muy benéfico para la región si lo miramos a la ligera. Trece puentes, doctor. Trece puentes. ¿Desde dónde? Desde Sardinata al Zulia, es el reemplazo de trece puentes existentes, la variante del Zulia y la construcción de la doble calzada Cúcuta al Zulia, incluyendo el puente Mariano Pina Pérez. Pero miren, que eso al principio se ve muy chévere. ¿Cuáles los peros de ese proyecto? Uno, que si concesionamos Sardinata a Zulia, ¿cierto? Que es el tramo, topográficamente hablando, en mejores condiciones entre Ocaña y Cúcuta, pues vamos a condenar a que Ocaña Sardinata nunca esté concesionado, ya que ese tramo, que es el más difícil para los trotocamiones por la velocidad de operación y los radios de giro, pues quede condenado en el olvido. Eso es, como decirles, en la expresión popular, cómanse el lomo y déjenos el hueso. No, las concesiones deben llevar lomo y deben llevar hueso. Y lo peor aún, lo que ellos están planteando como privados es, colocamos un peaje entre el Zulia y Cúcuta, de nueve mil pesos vehículo liviano. Entonces, considero, y no, digamos, no se me viven como funcionario público y más del Ministerio de Transporte decirlo, pero como Ciudadano Norte de Santander lo digo. No estoy de acuerdo. ¿Cómo voy a poner yo a pagar a un habitante del Zulia, a un habitante de San Cayetano, de Gramalote, de Salazar de Arboleda, un peaje cuando va a recorrer solamente 10 kilómetros de vía? Yo como cañero, si a mí me dicen que me colocan un peaje en estos momentos en Sardinata, yo lo pago. Y si me colocan dos peajes entre Ocaña y Cúcuta, yo lo pago. Porque hay 200 kilómetros y la vía ha mejorado ostensiblemente en los últimos años con la pavimentación y con los ciudadanos. Pero no le digan a un habitante del Zulia que para venir a Cúcuta, que viene todos los días, tenga que pagar 9 mil pesos. Ahí es donde está el problema. Y regreso. La misma trampa, la misma trampa de Villa Rosario, Cúcuta. Ingeniero, permítame saludar a Carlos Dueñas, paisano en Ocaña, Pia Lucía Flores, Arnulfo Sánchez Dueñas, pero Rafael Cáceres Peñaranda, Vera otra vez, Julio Gómez, Fran Castro Pineda, La Yolet Quintero, Charon Peñuela, la hija nos está salvando. Alejandro Suárez, el abogado en Pamplona, nos está salvando. En Chichipa, si lo diga. Yo sé, de pronto tengo la respuesta, pero usted es el ingeniero. En Chichipa dicen que van a hacer unas obras. Esas carreteras corresponden. Son vías terciarias. Las vías terciarias están a cargo en Colombia, una parte del INVIAS, una parte de la gobernación y otra parte, la gran parte de los municipios. En Norte de Santander, el INVIAS tiene ochocientos catorce kilómetros de vía, similar, unos ochocientos kilómetros la gobernación, y la gran mayoría son de los municipios. Nosotros en años pasados veníamos apoyando la construcción y el mejoramiento de red terciaria a los municipios, indistintamente que la vía fuera nacional o departamental o municipal, a través de un proveedadama que se llamaba Caminos para la Prosperidad, pero que a partir del año pasado y de este no se le han asignado recursos, igualmente por la situación fiscal que viene pasando el país. Este año vamos a empezar nuevamente con la red terciaria, pero se han priorizado los municipios de Teorama, El Tarra y Tibú en un programa que se llama 50-51, que son el arreglo de 50 kilómetros en 51 municipios del país, dentro de los cuales esos tres son el norte de Santander. Bueno, ingeniero, primero le agradecemos por el tiempo, ya se voló cinco minutos más de su agenda, pero sí queremos invitarle unos 15-20 días más puntual en las obras que ha hecho el presidente Santos del norte de Santander, corredores viales, los valores, los kilómetros. No sé si quiera ustedes despedirse con qué mensaje. Julio César, darle las gracias a usted, a su equipo de trabajo por la invitación. La verdad que estoy dispuesto a volver y a seguir hablando de la infraestructura vial en norte de Santander, que si bien es cierto estamos relegados y que todavía estamos atrasados respecto a la infraestructura vial del interior del país, lo que también es cierto es que en los últimos ocho años y sobre todo en el periodo del presidente Juan Manuel Santos, que así tenga esa baja popularidad, hay que reconocerle, es quien le ha invertido la infraestructura vial de norte de Santander. Estamos atrasados porque en los gobiernos anteriores nos relegaron y efectivamente no hubo ninguna inversión, pero la inversión solo en el Instituto Nacional de Vías, hablando en el departamento norte de Santander, supera más de los 800 mil millones de pesos en obras, sin contar las obras que ha hecho la ANI y que han hecho las otras entidades como el Fondo de Adaptación y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, también en carretera, bajo el mandato del presidente Juan Manuel Santos. Nosotros seguimos trabajando, tenemos un compromiso no solo con Cúcuta y su área metropolitana, sino con todo el departamento. Mire, qué claridad es la que le da el doctor Jesús Gerdado Vergés López a lo que es INVIAS, porque si hay que reconocerle INVIAS es que con la llegada del doctor Jesús Gerdado se le ha dado viabilidad y legitimidad. Los anteriores no se han escuchado de el desarrollo de pasar, se iban a ir a colgar el sueldo. Pero bueno, doctor Jesús Gerdado, esta estación radial está atenta a todos, atento a todas sus inquietudes y esperamos volverlo a ver nuevamente por esta emisora amiga. Claro que sí, con el mayor de los gustos y un abrazo cordial a todos los oyentes. Bueno, vamos a pautas comerciales y ya regresamos en la agenda al día punto de, siendo las ocho y veintisiete minutos, déjeme saludar a Carlos Humberto Solano Espinosa, al director de la Cámara de Comercio del municipio de Paprona, a nuestra amiga Jane Eugenio Manuel Montes. Ya tocó este periodista el factor político. Bueno, vamos a entrar a la parte política precisamente después de comerciales. Agenda el día punto de la noticia de actualidad para usted que le gusta estar bien informado. Lunes a viernes de ocho a nueve de la mañana en la voz del norte mil cuarenta a el director Julio César Peñuela Núñez. Escuche bien la cifra trescientos sesenta y ocho mil ochocientos cincuenta pesos. Ese es el montaje como multa por conducir sin la revisión técnico mecánica de su vehículo. Sin contar grúa y parqueadero. CEDAC, el único centro de diagnóstico automotor oficial del departamento, le invita a exear al día con la documentación de su vehículo. No solo se evitará sanciones, sino que conducirá más seguro. CEDAC, apelida novena, veintiuno treinta, zona industrial, línea de por ciento de descuentos sobre sanciones e intereses hasta el treinta y uno de mayo. Póngase al día ya. Secretaría de Hacienda Departamental. Norte productivo para todos. Agendaldía.net, la noticia de actualidad. Para usted que le gusta estar bien informado. Lunes a viernes de ocho a nueve de la mañana. Es la voz del norte mil cuarenta. A él, director, Julio César Peñuela Núñez. Ocho y treinta minutos de la mañana queremos eh saludar y pedirle a todo el poderoso oraciones por nuestro compañero de la ciudad de Pamplona, Miguel Ebelio Afanador. ¿Qué le sucedió a Miguel Ebelio? Se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, precisamente, acá en la ciudad de Cúcuta, ¿sí? Sí, mire que está en cuidados intensivos. Está en la UCI de la de la de la de la unión. ¿Dónde que avisa? Ahí que queda sobre la principal. Entre otras cosas hay que hay que sacar que Miguel Ebelio es un hombre que es trabajador, guerrero, un hombre combativo. Vaya nuestra. Lo dejaron anoche, compañero. Sí. Lo dejaron anoche. Vamos a. Bueno, y dándole gracias al altísimo, al creador unipotente por la recuperación de nuestro gerente, el doctor Diego Quiñones. Ayer tuvo un un sí, ayer tuvo algo así como un impase en cuanto a su salud, pero bueno, gracias a su consistencia y su persistencia. A nuestro gerente le hizo el pichón, dos platos de pichón a cualquiera le hace año. Bueno, entremos a la parte política después de los saludos y las oraciones que le pedamos a los dos compañeros, nuestro agente Diego Fernando Quiñones y a Miguel Ebelio Fanar, que en el transcurso del día vamos a ver cómo lo ubicamos. Sí. Usted me habla de la parte política. Bueno, mire, ayer estuvimos haciendo un análisis de quiénes son los posibles aspirantes al Senado de la República por el partido tradicional, liberal, conservador, eh, cambio radical, el pueblo también entró, el Mida, eh, cambio radical, partido verde, verde, todos hicimos un análisis ayer. Hoy nos vamos a dedicar a los partidos de oposición, los nuevos partidos, los del relevo, los que vienen a tomar las banderas en los sectores en donde no llega el Estado. ¿Sabes qué se nos olvidó? Opción Ciudadana, ¿no? Opción le da más al partido de la Plaza Venezuela. Sí, señor. Ayer sí hay que hay partidos. Sí, señor. Bueno, vamos hoy a hablar de las circunscripciones especiales para la paz. Mire, las condiciones histórico- políticas, Armando, eh, Julio César, eh, Polentino y Elías. ¿Sabe quiénes tienen muchas posibilidades? Los que estén, eh, en la inscripción dentro de la circunscripción especial para la paz. En el norte de Santander, bueno, en Colombia, pero son dieciséis las circunscripciones especiales para la paz, son dieciséis circunscripciones. Pero vamos a la del norte de Santander. A ver. Yo pensaba que eran, eh, todos los municipios del Catatumbo. No, no, señor. Pero miren, no es así. Ayer el doctor Rincón. ¿Quién? Me hizo una claridad, el doctor Rincón, eh, abogado. ¿No tiene nombre? Sí, se me escapa el nombre, sí. Pero me hizo claridad el doctor Rincón, vaya nuestra salutación, él es, eh, habitante allí, el barrio El Llano, eh, es una persona de reconocida trayectoria jurídica en el departamento y en el país, y miren, me dio los municipios que están dentro del contexto de la circunscripción especial para la paz. Muchas gracias, doctor Rincón. Eh, ¿sabe qué municipios están dentro del contexto? Ocho municipios. ¿Cuál es? Acarí. Acarí. San Calisto, Teorama, Convención, El Tarra, Tibú, El Carmen, y metieron a Sardinata. O sea, parte de la provincia y parte del Catatumbo. Sí, señor. Miren, le voy a decir algo. Miren, que dejaron por fuera, vamos a ver los municipios que dejaron por fuera. Dejaron por fuera Ocaña, dejaron por fuera Ábrego, dejaron por fuera Bucaracica, dejaron por fuera La Playa, y dejaron por fuera Villacaro. Y le voy a, vamos a hacer un análisis de los posibles candidatos por la circunscripción especial para la paz. Mire, uno de los candidatos que saca cabeza y que que tiene mucha legitimidad allí en la región, es el abogado Diosemiro Bautista Carrascal. Él es nacido en convención, pero su vida jurídica y profesional y personal la ha hecho ahí en el en el Catatumbo. Él fue alcalde del municipio del Tarra, el doctor Diosemiro, es un candidato fuerte, un posible candidato fuerte, ahí por la circunscripción especial para la paz. Otro, otro candidato fuerte es el doctor Aníbal López. Aníbal López es un campesino neto, raso, de ahí de la región, de esos que 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 le hablan a usted, chicha, de guarapo, de otras cosas, untado de mucho pueblo, ¿No? Pero de mucho pueblo. Mire, pues este señor Aníbal Mojica tiene mucha representación popular, ha sido dos veces alcalde de Acarí, y una vez fue alcalde del Tarra, también fue candidato a la asamblea del departamento. Bueno, entonces llevamos dos, Diosemiro Bautista Carrascal y Aníbal López. ¿Para quién? Espere, espere, espere. Para la circunscripción, para la paz, para el Senado. Senado. Senado y Técnica. Las circunscripciones especiales van en mantequilla, van en coche. Yo creo que unos cuatro mil votos. Con eso, con eso ya llegan al Senado. Sí, porque es una circunscripción, como su nombre mismo lo indica, especial. ¿Ellos cuántos números de credenciales tienen derecho? Por Norte de Santander. Por Norte de Santander son cuatro. Salen cuatro cuatro. ¿Usted quiere que le diga una cosa? Sí. Todos los cuatro salen. Todos los cuatro salen. Pero depende, vamos a hacer ese análisis. Tienen la marmaja. Ese es el análisis que vamos a hacer. Tienen la marmaja, tienen los votos, y tienen los votos. Pero depende, si se van unidos. Sí, acá la marmaja. Si se van desunidos, pueden no quedar ninguno. Pero ¿qué se va a decir por qué? Todos van a votar por ellos. Sí, pero le voy a decir una cosa, el gobernador tiene su candidato por la circunscripción especial de paz. ¿Quién? Los partidos tradicionales tienen sus candidatos. ¿Se pegó el gobernador? Miren, sí señor, ¿tiene su candidato? Tiene cinco en la baraja, no se sabe cuál de los cinco pueden ser. ¿Pero ya tiene nombre? No, todavía no. ¿Pero de los mismos? Gente que viene haciendo trabajo político en el Catatumbo. No se los olviden que en el Catatumbo están haciendo labor. Ahorita van a visualizar lo que es la universidad del Catatumbo. Sí, claro. Ahorita están haciendo la designación de los docentes, son casi mil y pico docentes del Catatumbo, eso genera votos. Claro. Sí, también. Sí. Mire, y el doctor Corso y Ciro han hecho una moñona. También se metieron. Tienen un candidato. O sea, los partidos tradicionales. Claro, usted cree que ellos se quedan dormidos, ellos también van a quedar candidatos. Por eso digo que si estos candidatos se unen, pueden dar el batatazo. Bueno, el otro candidato, bueno, ya hablamos de Diosemiro Bautista Carrascales, alcalde del Tarra, que nació en convención, abogado. Hablamos de Aníbal López, que un campesino neto, raso de allí, de los que toma chicha, guarapo. Dos veces alcalde de Acarí, una vez del y una vez fue alcalde del Tarra, fue diputado a la asamblea. Tenemos también a Bernardo Betancur, que fue el exalcalde de Tibú. También. Claro. Oiga, se pegó todo un mundo. A él lo apoyaron los los palmitultores. Bueno, a mí no me pueden patrocinar para lanzarme. Yo creo. Tiene que irse a cualquiera de los sectores. Voy a buscar a Juan Carlos Jerez, a ver qué, a buscarlo como padrino político. ¿Será que iré bien con Juan Carlos Jerez? Sí, va bien con Juan Carlos. Con Quintero. Con Juan Carlos Quintero. Ah, no, ese es candidato. Iba para allá. El otro candidato es Juan Carlos Quintero. Me fue Michael a San Carlos. Oiga, la vez pasada me dijeron que habían hecho una jornada aquí en, hicieron una jornada aquí en Tibú. Yo, mire, en Tibú he estado. Bueno, a usted lo invitaron, ¿no? Usted fue a lo de Tibú. A lo de Tibú. Usted me habla en la jornada nacional. Sí, la jornada nacional. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Voy a hacer claridad porque usted sabe que aquí siempre hemos hablado nosotros. Pero usted lo ha invitado. Me invitaron, me invitaron, pero ¿qué pasó? Cuando Acancay viene acá, ubica los medios de comunicación y le damos todo el despliegue periodístico. Yo se lo daba. Sí. ¿Cierto? Ya ahora no. A ellos los traen, los meten a a hotel de cinco estrellas. Ah, es que ellos no pueden quedarse en cualquier cita. Ah, bueno. Ellos son dirigentes. Bueno, espere, y cuando nos invitaron a nosotros. Ah, no, entonces se tienen que quedar en el parque Santander. No, espere. Ah, pero sí. Espere, déjeme explicarle, déjeme atraviese. Pero cuando nos invitaron a nosotros que fuéramos a cubrir el evento a Tibú, pregunté en qué hotel llegamos o a qué casa vamos a llegar. ¿Sabes qué me dijeron? ¿Qué le dijeron? Traiga chinchorro, traiga pocillo, metálico. Ah, no, 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 no. O sea, iba al piso. Uy, no, pero entonces ¿con quién habló usted? Yo no fui a cubrir el evento. También habló con un líder. Porque yo creo que uno merece el respeto. No, usted habló, habló con un dirigente chicipatoso. Yo no sé si. Hay que hablar con los duros. Entonces, yo por eso no fui, pero yo los, los, los aprecio a todos. Déjeme saludar a Jenny Sarabia, José Gamelope, el presidente de la red de prensa Colombia, nuestro colega Fernando Fonseca Rojas. Sareli Rojas dice, buenos días. Saludando al doctor Nelson, felicitaciones por el programa. Eso a todos los alumnos y yo que se los ponen. Buenos días, reportando sintonía de la Secretaría de Educación Departamental. Por eso. La presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Armitas, su amiga Dignas Rosa Quintero, amiga mía también. Omar Fernando Obregoso Reyes nos está saludando, Frank Castro en Pamplona, Diego Rosa Ortega Quintero, Sureli Rojas, Carlos Martínez Echeverría nos está saludando tres veces, y hermano Alejandro Castellano. Oiga, ¿qué pasó con los concejales? No, no, no saludan. ¿Cuáles concejales? No volvieron a mandar a reportar conmigo. Nelson, como le manda un poco de Santa Perico. No, yo sí quiero, aunque no me saluden, yo quiero saludar a nuestro amigo. Nelson Pará. Víctor Fidel Suárez del Partido Conservador. Uy, verdad, pero es que ustedes todos se montan en el tubo. Ya casi, ya casi, ya casi vamos a la noticia. Y quiero saludar. Una buena noticia. Quiero saludar hoy al representante de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal, que está hoy en la ciudad de Cúcuta. Dicen que trae el director de Islice. Y más adelante nos vamos a ver con él en la Universidad Francisco de Pablo Santander, ligan en la educación del departamento, con el presidente de ICT, precisamente, donde van a charlar a los estudiantes del norte. Yo recuerdo que cuando yo tuve ecos de la democracia aquí en esta estación radial, voz del norte. Sí, señor. El director era este humilde servidor. Sí, señor. Y el conductor del programa era Alejandro Carlos Chacón. Déjeme saludar a Calambre, trovador de trovador paisa que nos está viendo. Eso fue lo que me dio ayer, apenas vi el recibo de la luz, me dio Calambre. Calambre en la boca. Bueno, que tal a Calambre la que nos traiga aquí. Bueno, entonces, vamos a terminar rápidamente el análisis. Bernardo Betancur es el tercer candidato de allí por la circunscripción especial de paz en el Catatumbo. Fue exalcalde de Tibú y ha estado apoyado por los palmicultores. Bueno, le digo que allá hay plata, allá hay votos, y allá hay de lo otro, papá. Sí, de acá la plata, ¿no? Sí. Juan Carlos Quintero, de Azcanca, también va a aspirar al Congreso de la República. Pedro Quintero. Ay, mire, aquí está Pedro Quintero. Pedro Quintero, dos veces personero de los municipios de la provincia. Fue personero de San Calixto, y fue personero de Teorama. Es defensor de los derechos humanos. Fue candidato a la alcaldía de Teorama, y perdió por veintiocho votos. Por veintiocho votos. Bájeme la hoja porque está tapando allá miel. Déjeme saludar a Daniel Colmenares y a Edgar Vera en la Universidad de Pamplona. Siga, compañero. Leonor Vera Durán nos está viendo en esos momentos, abogada de la ciudad de Cúcuta. Bueno, mire, hay una llamada. Primero, la voz del pueblo, la voz de ellos. Pamplona. Pamplona, Pamplona, vámonos con Pamplona. ¿Quién está en Pamplona? Buenos días. Muy buenos días, Julio César Peñuela, y a todos sus compañeros de la mesa de trabajo. ¿Cómo me les va a en esa ciudad linda de Cúcuta? Bien, aquí haciendo calor. ¿Qué se sabe de nuestro colega Miguel Evelio Afanador? Fran Castro, director de Pamplona, total noticia. Bueno, Julio, le cuento que nuestro amigo Miguel Evelio Afanador, periodista reconocido aquí en la ciudad de Pamplona, en sus veinte años de labor periodística. Ayer sufrió un pequeño infarto aquí en la ciudad de Pamplona, fue remitido a urgencias, de urgencias, siendo la media noche, fue trasladado en una unidad móvil de urgencias hacia la UCI de la ciudad de Cúcuta. Estamos esperando ahorita a las once de la mañana el reporte médico, a ver cómo transcurrió la noche y la madrugada de hoy, Julio. Bueno, Fran, Fran, este, una pregunta, pero que está en recuperación. Sí, claro, él está en recuperación, ahorita, pues, según lo que nos estaba comentando día telefónica, un primo de él, le hicieron una valoración, ahorita, pues, le van a hacer un cateterismo para poder saber qué circunstancias está él, y pues esperamos a las once de la mañana el parte médico, a ver qué nos dicen los médicos para poder darle a conocer a la ciudadanía, ya pues que el señor Miguel Afanador es muy conocido en la ciudad de Pamplona. Espérenos este fin de semana, vamos a acompañar a un representante de la cámara actual del norte de Santa Cruz. Tengo que comprender una rueda para irme para Pamplona. Vamos a estar en Pamplona, entonces en Pamplona lo voy a localizar, Fran. Otra parte, en el día de ayer, pues, en las redes sociales y los, todos los medios de la ciudad de Pamplona reportamos, pues, los fuertes vientos que hizo en la ciudad, en la cual varias casas fueron afectadas por estos vientos, la mayoría de los que tenían SIM, por decirlo así, se les cayó, ya que, pues, los fuertes vientos tumbaron esto, un colegio de aquí de la ciudad de Pamplona, un colegio muy reconocido, un colegio privado como el Cambridge School, sufrió afectaciones en la mayoría de sus salones, entonces estamos, pues, también esperando los reportes de de cuántas casas fueron afectadas en la ciudad de Pamplona, y un árbol en la plazuela Almeida, un árbol el más grande que había por este fuerte viento, también fue caído por por este vendaval, por decirlo así, Julio. Bueno, Fran, no sé, sí, tiene otra noticia. Sí, eso suena. Bueno, eso es lo más visto acá, hasta el momento, esperamos. Muchas gracias por haber estado en la estación radial Voz del Norte, vamos a ver si le llevamos una agendita de aquí, de la Voz del Norte, que está entregando olías. Bueno, déjeme saludar, muy amable a Fran, esperamos sus reportes cuando ustedes quieran, y el tiempo que tengan ustedes, déjeme saludar en la Universidad de Pamplona, al doctor Elkin Flores. Ah, ya que pensé que. Saluda a nuestros colegas, a nuestros colegas Ricardo Gutiérrez Lizarazo, también a Gabriel Pérez Fonseca, que nos están viendo a esta hora en Agenda al Dua, Agenda al Día punto, en 8 y 46 minutos de la mañana. Bueno, esa, esa, el listado que usted tiene, permítamelo, de los compañeros que han sido parte. De allá, de la provincia. De la provincia del Catatumbo, es una lista, la verdad, una lista que yo la veo, fija, se está metiendo al concurso de la república. Ahora, ahí le van a pelear los votos los partidos tradicionales. Tradicionales, que están ahí le están metidos. Por lo que decir, si se dividen mucho esas listas, pueden caer en la situación de que no salga ninguno, si se dividen mucho. Usted sabe que una votación usted no la puede dividir mucho. No, no, no. Sí, pero si logran consolidarse en dos buenos candidatos, salen, entrenamos. Pero usted me dijo, me sorprendió cuando me habló que el gobernador Julián Villamizar tiene candidato. Tiene candidato. Bueno, hay un amigo, porque los gobernadores no hacen política. Ah, no, no, claro, un amigo. Pero tiene un amigo ya que le copia todo su ideario administrativo. Sí. Ahí está, ahí está la política, precisamente ahí está la política andando. Dorian Sanabria. Dice, ¿qué dice? Dice, buenos días, mesa de trabajo. Es importante que el pueblo haga una renovación de sus líderes políticos, porque está demostrado que pocos se interesan por los intereses y bienestar de la comunidad. Además, dice, ayer en el Congreso no se pudo aprobar el control de los congresistas, que no asisten, precisamente porque ayer no fueron. Los que nos representan solo le aprueban es al gobierno los proyectos que al Estado le sirven para sus propios fines, sin tener al pueblo en cuenta. Por ejemplo, el IVA, en el 19 lo aprobaron, el Fast Track, y todo lo que le interesa al gobierno sí se lo aprueban. Y demás temas, dice, mire, Germán Eduardo Romero Torres nos está viendo, igualmente nos está siguiendo la señora Yolima Calderón. Mire, Yolima Calderón me suena. ¿Le suena? A mí me suena más. ¿Cómo es que llama su señora? Irma Serrero. Le suena el oído. Omar Fernando Begozo Reyes, buen día a toda la mesa de trabajo de esta prestigiosa emisora. Saludos, doctor Nelson Pérez. Saludos también de Germán Eduardo Romero Torres, que le envía también un saludo a Armando Rodríguez, señor Germán Eduardo Romero Torres. También saludo de Zareli Rojas. Qué excelente programa, doctor Nelson. Muy bien, felicitaciones. Miguel Ángel Mogollón Arias también nos está viendo. A Don Ezeida Najar. Ah, la amiga de... ¿La venería? Sí, señor. A Don Ezeida Najar. No, esta es una gran líder de la ciudadela de Juan Atalaya. Dignar Rosa Ortega Quintero, que es la presidenta de la JAC, Junta de Acción Comunal de la Ermita. Bueno, mire... Me dijeron que la había visto en la Plaza de Venezuela ayer, doctor. Sí, uy, Armando, trate de no ir muy seguido por allá. Sí. Doriano Romero está diciendo algo muy cierto, incluso ha sido un motivo de noticia. De las cosas que más... Miren, incluso yo hablaba ayer con el doctor José Gregorio Botello Ortega. Ah, el doctor Botello. El doctor Botello, claro, que le envía un saludo muy especial. ¿Sabe quién es el doctor José Gregorio Botello Ortega, no? El doctor José Gregorio Botello Ortega es uno de los más connotados juristas que saben de administrativo en la ciudad de Cúcuta. Es el subdirector de transporte público del área metropolitana. Está trabajando mano a mano ahí con el Aves César. Y dicen que muy bien le está yendo al área metropolitana con la llegada de José Gregorio Ortega Botello Ortega. Cuando usted me dijo área metropolitana. Sí, área metropolitana. Sí. Me lancé una vez a un a un alcalde del área metropolitana que me dice que está construyendo una cabaña lo más hermosa. Ah, el exalcalde, vamos a decirlo, Orlando Sandoval. No, pegó en el alcalde. Cuando llegó al municipio, llegó en un triciclo. Cuando llegó a la alcaldía, ahora va a miren, tremenda camioneta. No, pero hay otro alcalde. Le fue bien a él, al municipio le fue mal. No, hay otro alcalde que llegó a pie y ya está con cabaña. Sí, él, el doctor Orlando Sandoval. Y hay otro, pero está muy cerca, ¿no? Está tibio, ¿no? No me digas. ¿Cuánto después? Que dona, dona. Está tibio, ¿no? Ya veía que es santaperito. Enrique Galindo, un saludo a Uriel Omaña, saludo al doctor Nelson, no vaya a creer que va a pasar la materia. Es tuyo porque lo vamos a dejar. Uriel Omaña es un abogado que sabe muchísimo derecho penal aquí en la ciudad de Cúcuta. ¿Cuándo le invitamos? Cuando usted me diga. ¿Y sabe qué? Hace parte de nuestra gloriosa fuerza pública. Usted dice a la Policía Nacional. Está salvando el subalcalde del Zulia, Luis Alberto Gómez Porero, porque allá no hay alcalde. Ay, Luis Alberto. Omar Fernando, Obregoso Reyes, la clase de gente de este departamento. Luis Alberto, ¿de dónde trajo los buñuelos que repartió el viernes? Con diarrea sábado y domingo. Germán Eduardo. ¿Quién romero, Jairo, Riqui Galindo? Lo sigue salvando ese vainazo, hermano. Humberto Sánchez Ortega. Ah, no, Uber. Uber, Uber. Uber, venga, alcalde. Regáleme una llamadita. Tiene nombre de concesión. Esperen, 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 esperen. Está. No tengo su teléfono, no lo pude llamar. Estuve en Ábrego de Paso y me pasó algo. Un mensaje para usted. Se puede reportar al 310-33-48-102. Después de la 9, le voy a hacer un comentario muy personal. A Don Ezeida Nájar. A Don Ezeida Nájar. Dice, saludos a todos. Le agradezco hablar del mal estado de la vía de Belén, al anillo vial occidental, alcalde de Tonchalá. Soy líder del barrio de las delicias, Belén. Sí, hermano, alcalde de Tonchalá, le cuento que estuve por ahí. ¿A usted qué pasó por ahí? La vía está. ¿Sabe qué es la única parte que hay? A mí me lo voy a preguntarle al ingeniero Vergel. La única, la única parte buena que hay es una mil quinientos metros de placa huella. Ajá. Que hizo el exgobernador Edgar Díaz con envía. De resto. Le cuento que esa placa huella quedó hermosísima, ¿no? Su amigo Edgar Díaz. Edgar, buenos días, Contreras. No me le falta el respeto. Candidato, ¿no? Candidato fijo al Senado. Su candidato al Senado, ¿no? Al Senado de la República. Ese es su candidato. Y el candidato de todos los nortesantandereanos. No, a mí me saca. No, a mí no me va a entrar ahí. No, señora, a mí no me va a entrar ahí. Pero lo vi en la agendita del doctor. Díganle. Pues díganle. ¿Próxima visita? Díganle, próxima visita. Sí, pura visita. Es una escobilla. Pero qué tal que le llegue con la... No, yo... Con la parte del día del padre. No, ya no me meten a mí. Primero llegue. A mí ya no me meten gol. Te estás volviendo muy resbaladizo. No, señor. A mí ya es coba no. Ahí viene el coba no. Uy, qué lapicero tan bonito. Como a la piñuela. Todos ponen... Este me lo regaló Manuel Guillermo Mora Jaramillo. ¿Qué? Cuente con eso. El lapicero este señor. Oye, ¿usted cómo va a ser con Manuel Guillermo Mora Jaramillo? Mire, la gran virtud del hombre colombiano es tener buenos amigos. Manuel Guillermo me dijo a mí también, dijo, díganle a Peñuelo que lo que me pidió... Todavía no, pero antes de... Pero cuente con eso. Cuente con eso. Cuente con eso. No, me dijo que iba. Y una palmadita. Yo quiero llamar a... Sí, una palmadita. Y cuente con eso. Saca gases. Ay, lo fue un buen... Bueno, Guillermo, un gran dirigente. Saca gases. ¿Está diciendo lo contrario? Usted me le está haciendo un vainazo. Yo simplemente le digo cuente con eso. Cuente con eso. Un saludo para Pedro, su hermano. Sí, Santa Perico, por favor. Un saludo al diputado Pedro Mora Jaramillo. Mire, el doctor Pedro Mora Jaramillo... Me dijo, dígale a Peñuela que no pase tantos videos que los repite en otros notíos. Dicen, no, no. Aquí no pasamos. Ah, me lo están robando. Ah, lo de él, lo de él. Ah, lo de él. Ah, no, no. Lo suyo, lo suyo, lo suyo. Mire, esto fue una sugerencia del diputado Pedro Mora Jaramillo. Sí, claro. Nosotros muy poco pasamos audios a no ser que sean propios. Sí, propios. Porque usted... De la cosecha. Usted prende, por ejemplo, prende los rayos desde las 4 de la mañana. Desde las 4 de la mañana. Y en todos los noticieros repiten la misma cantaleta, hermano. Ah, que esto dijo el alcalde de Cúcuta. No es un capace de opinar, no es un capace de ser asustado. Es más, cuando vos no lo están de acuerdo, hay algunos noticieros que cuando la opinión no saca el editaje, no pueden hacer noticieros. Musical. ¿Sabes qué me tocó? Ahora vamos con Pastor López y con suplemento. No, ¿sabes qué me tocó? Ahora me tocó colocar un pisador a los videos míos porque me lo estaban robando. Sí, lo están copiando. Oigan, no son capaces de ser moestros. De iniciativa, tener iniciativa. No son capaces de ser moestros y decir... Los derechos de autor. Claro. Como no salen de darle vueltas al parque de Santander o cuando lo saca el gobernador que los lleva a fallo y le dan la buceta, como no salen ellos por iniciativa propia, entonces, arroganme a mí el trabajo. Entonces, me cansé con M y ahora lo van a colocar pisador a todos los videos, hermano. A todos los videos. Mire, yo allá sembré un arbolito de guanábana. Ya he dicho, como dice Ernesto Sánchez. Sí. Sembré un arbolito de guanábana en la entrada de la casa y no dejan que la guanábana... Se la roba. Y se la lleva. Se la roba. Se le da una flora. Bueno, mire, de las cosas que más lamenta uno es la postura de algunos congresistas y del mismo presidente. Sí, se lamenta. Mire, la iniciativa que eliminaba el código por reconexión y los servicios públicos domiciliarios ya no será ley de la República. Esperen que aquí están andando... Esos son los 20 mil pesos por reconexión. Aquí Omar Fernando Obregoso Reyes. No, Obregoso. Él es abogado del municipio de Villarrosario. No se me atraviese. Ya se volteó el doctor Obregoso. Mire, dice nuestro próximo congresista tiene nombre propio. Aquí, así no me paguen yo los nombro. Emerson Meneses, un candidato con sentido y pertenencia por nuestro departamento. Ah, pero va a la cámara. Ese es para la cámara de representantes. Va a la cámara, va a la cámara. Pero primero tiene que pasar acá por la tesorería. Págalo de la campaña pasada o de la campaña pasada. Aquí tiene un saldito un saldito Deje ese santa perico. Lo siento. Vamos a armar la lista de los deudores morosos. Uy, mejor dicho. Tengo que traer dos hojas de esas de pliego por lado y lado. 8 y 56 minutos y ya me estás haciendo señal. Bueno, pero no me dejó dar la noticia de lo que pasó con la iniciativa. Bueno, mire, compañeros, hay algo muy lamentable. La iniciativa que eliminaba el cobro por reconexión de los servicios públicos domiciliarios ya no será ley de la República. El Congreso lo envió para la sanción presidencial el proyecto, este proyecto de ley. Y el proyecto de ley el Ejecutivo le presentó unas objeciones. Usted sabe que el Ejecutivo puede aceptarlo por inconveniente o por... ¿Inconsistente? No, por tener problemas ajustadas a derecho, por no ser ajustadas a derecho. Pues esas objeciones, las plenarias, tanto del Senado como de la Cámara, no coincidieron en la votación ese informe de objeciones y no pasó. Ya hoy no podemos nosotros alegar de que la reconexión no nos la pueden cobrar. Vale 20 mil pesos. 20 mil pesos. Mañana, mañana es viernes. Mañana es viernes, ¿Por qué mañana no? Mañana, sí, y mañana vamos a traer una torta para celebrarle aquí el Día de las Madrigues. Vamos a celebrarle... ¿Me van a celebrar a mí? Sí, y a Elías y a Polentino. Porque no, porque son unas madrigues completas. Bueno, dormí, si acaso, dormí, buenas personas, son hombres de una talla, una calidez humana. Bueno, 8 y 56 minutos, Frankie Polentino, Armando Rodríguez, Nelson Ramírez Pérez Cruz, Elías Gerardo Gómez Omaña y su amigo de siempre. Que le decimos chao, chao, y saludos para el doctor José Botellos. Agendaldia. La noticia de actualidad para usted que le gusta estar bien informado. Lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en La Voz del Norte 1040 director Julio César Peñuela Núñez. Estás escuchando La Voz del Norte la Voz del Norte de 8 a 9 de la mañana,